hola qué tal buenas noches pues vamos a saludar a toda la gente que está escuchando a través de este radio a miguel burbano desde ecuador muchas gracias a tecno rave rubén energy que están ellos escuchando desde chicago a yo soy philly en istapaluca a jorge navidad aquí en naucalpan el girobit allá en cuernabaca a la amiga el yud en cuernabaca muchas gracias sandimis desde tijuana también estaba francisco roca escuchándonos desde istapalapa o azcatozalco toda la gente eeuu que se conecta y están a través del tune in muchas gracias estamos transmitiendo en vivo va a seguir inserto high con ustedes les informó que hay un evento el 28 de noviembre en cuernabaca organizado por noe ahí en chamilpa así que va a haber más eventos uno en huastepet 15 en punta en huastepet casa con alberca de sábado amanecer a domingo toda la noche ya saben ya está puesto próximo evento también mi cumpleaños el 12 de diciembre en cuernabaca con pirlis allí vamos a estar en chamilpa y bueno sin más les dejo les dejo a inserto high y Gracias por ver el video. 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 You know, you know, you just ain't seen nothing yet. You know, you just ain't seen nothing yet. You know, you just ain't seen nothing yet. You know, you know, you just ain't seen nothing yet. Here's something, here's something, here's something, here's something, here's something. You ain't never gonna forget, baby. You know, you know, you just ain't seen nothing yet. You ain't feelin' nothing. You ain't seen nothing yet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!